Y también con una inversión que supera los 45 millones de dólares, Aero Man continúa su ampliación con la construcción de su sexto hangar, un proyecto que generará más de 600 empleos directos. Con esta obra se posiciona como una de las 10 compañías más grandes del mundo en este rubro. Inversiones de este tipo requieren no solo soñar, requieren arriesgar, requieren mucha determinación y firmeza, pero sobre todo requiere confianza, certeza de lo que va a pasar. Y eso es lo que tenemos que generar, confianza, certeza de lo que está pasando y de lo que tiene que pasar en el futuro. Para que cualquier soñador, cualquier emprendedor o cualquier inversionista pueda hacer lo que Aero Man está haciendo de manera pionera y como un modelo de inversión en nuestro país aquí en El Salvador.